Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, vamos a jugar hoy con una nueva arma del evento, no me acuerdo de cual evento, creo que es el evento, si, bueno, un evento, vale, vamos a jugar con una nueva arma que tengo ganas, la tengo guardadita aquí, joder, la tengo guardada aquí, tengo, se llama, que pone, lanzarredes, bueno, vamos a pillarla porque no la tenía desbloqueada, la pillamos, le ponemos los módulos y la probamos, tengo muchas ganas, tío, esto que es, tío, hostia, vale, aquí es donde guardamos todas las armas, vale, fijaos, pero que es esto, desgraciados, no quería meterme aquí, me quería meter aquí, vale, aquí tenemos más armas para probar, las iremos probando, chicos, todos, bueno, estos días, una al día, seguramente menos esta, que ya la tengo en mi cuenta y es increíble el momento que recoja las piezas estas y lo tenemos todo, vale, chicos, pues vamos a ver lo que tiene esto, esta arma tiene, ruptura de muro, ralentiza y bloquea, uy, uy, eso me gusta, eh, o sea, que bloquea a la gente para que no pueda salir del lugar, hostia, eso puede ser muy bien, eh, chicos, buena, buena, vale, vamos a verla, atentos, lo metemos aquí, lo metemos en todos contra todos y, pues, es que tampoco te voy a decir, o sea, no sé dónde ir, no voy a mentir, eh, chicos, vamos a ir al, al, antes de que lo quiten, al centro comercial, que a mí me gusta muchísimo, es de mis favoritos, por el estilo que tienen de Halloween, por el lore que tienen en Pixel Gun, que es mucho, atentos, 3, 2, 1, joder, y brilla y todo, hostia, pero ¿desde cuándo brilla? ¡Qué guapa, tío! Vale, esto ya lo sabía yo, chicos, lanza redes, esta arma se parece mucho a, hostia, guapa está, se parece mucho a una que ya existe, vale, que lanza redes, eh, os voy a decir una, hostia, como carga, y os voy a decir una cosa, chicos, muy importante, esta arma, así porque si no es tan buena, me explico, esto es para un, eh, un mapa de pasillo, igual en este mapa, no hago absolutamente una caca, os lo juro, o sea, igual aquí no vale para nada, ¿por qué? Ya lo he dicho, o sea, es un mapa de pasillo, o sea, si lo tomes en un pasillo así, ¿veis? Y así sí que puedo alcanzar a la gente, ¿veis? Pero, en un lugar donde la gente salta, donde es un poquito más amplio, mira, por ejemplo, ¿a qué tío allá? O sea, no le ha venido de coña, o sea, es que es así, bueno, no me entendéis, o sea, igual si le doy, porque bueno, vale, de acuerdo, pero, nada, es muy, ¿qué me ha pasado en la cabeza? Es muy complicada, chicos, pero está muy guapa, eh, joder, el aspecto que tiene, como dispara, a mí me mola un montón, tío, es que, ¿sabéis lo que pasa? Que me gustan las armas rarísimas, tío, y estas armas muy raras, me gustan las armas raras y estas armas raras, un momento, espera, 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 un momento, sí, nada, retiro lo que he dicho, chicos, está muy guapa, ¿Por qué? Os lo voy a decir, tiene, o sea, se rompe el muro, es decir, atraviesa las balas por el muro, entonces es una tontería, está guapísima, puedes jugar donde quieras con ella, entre comillas, es mejor en un pasillo, pero sí que está muy bien, eh, porque las municiones atraviesan las paredes, eso es un punto a favor, porque cuando tú tienes un arma como esta tan complicada, porque las armas de la categoría apoyo son complicadas en realidad, son armas muy raras, normalmente te ponen, te ponen cositas como este muro de aquí, esto, entonces tú puedes disparar y a lo mejor, ¿veis? Choca contra esto, pero en este caso, no va a chocar contra nada, solo tengo que disparar y mira lo que pasa, ¿veis? O sea, atraviesa los muros, tío, esto es muy top, eh, o sea, esto es bastante top, la verdad, y le pega a esta arma, me gusta, que no voy a darle a nadie, hombre, es posible que no le vea a nadie, pero ya os digo yo que está muy guapa, tío, vale, voy a dejar esto aquí, oye, pues me gusta a mí lo del clan, eh, lo de dejando minas por el suelo, tío, o sea, para que si la gente da la chafa, o sea, no soy un experto de dónde dejar las minas, pero me gusta, joder, vale, eh, vamos a probar esta arma, chicos, en un mapa donde sea pura, atravesar paredes, ¿vale? Donde sea puro atravesar paredes, donde tú puedas disparar en la piscina, por ejemplo, hay un pasillo, es que la piscina es muy pequeñita, tío, igual me enfado, ¿no? Chicos, ¿o qué hago? ¿Otro qué decís? ¿Que le doy a la piscina? Uy, qué guapa está esta arma, tío, qué guapa, y el aspecto muera un montón, y cómo carga, tío, y fijaos en el detallito que tiene debajo, mira cómo te mueves, cómo se mueve una telita que hay por debajo de... ¿Qué es eso, tío? ¿Unos ojos? Este juego me sorprende cada día más, macho, pero bueno, va, o sea, literalmente, nunca en mi vida he visto en este videojuego unos ojos, y hoy los veo, así volando, delante mía, pues bueno, vale, de acuerdo, pues muchísimas gracias por mostrarme cosas nuevas. Bueno, ese era de la arma nueva que nunca he probado, por eso no sabía que existía. Bueno, el caso, chicos, es que me gusta un montonazo de aspecto, me gusta lo que hace, es complicada, chicos, esto es cierto, se me ha vuelto... La pantalla se me ha puesto en azul, eso me ha dejado flipado también, nunca me lo habían hecho en mi vida, ¿vale? O sea, hoy es el día de que hacen cosas que nunca me habían hecho en mi vida, o sea, hoy es el día de descubrir cosas en Pixel Gun, tío. O sea, primero la pantalla en azul, que no lo he visto en mi vida, y luego unos ojos volando delante mía, que tampoco lo he visto en mi vida, muy bien. Vale, vamos ahora a un mapa donde podamos probarlo bien, aunque ya os digo, es complicadita, ¿eh? Porque es un arma, chicos, de apoyo, las armas de apoyo, ya sabéis, que son regulares, son complicadas. Quitando de la rebelde, que no es complicada, mira, aquí está guay, vamos a ir aquí, chicos, a la Casa Blanca. Quitando de la rebelde, que es un arma que tú le das un botón y me das a todo el mundo, las demás son rarísimas. Pero bueno, sí, podemos jugar con ellas, me gusta, tío. Bueno, o sea, me matan literalmente, claro, es normal, pero bueno. ¿Me han puesto en una partida empezada? Sí, también me han puesto en una partida empezada, sí, no me ha pasado nada. Ya estoy acostumbrado, chicos, ya no me hace daño, ¿sabéis? Me han puesto en una partida empezada y punto. Tampoco vamos a decir, hola, pixel gun... No, 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 ya paso del tema. Vale, a ver, eh... Y encima una partida empezada con gente como esta, ¿eh? Que no te creas tú que es una partida empezada sin más. No, no, no. Es una partida empezada con gente como esta, ¿eh? Literal. Mira, mira, aquí sí, aquí sí, aquí sí. Aquí sí, porque aquí puedo disparar hacia delante. Através de las paredes, ¿veis? Aquí sí se puede jugar bien con esta arma, tío. ¡Qué mal! Atentos. Vale, perfecto. He sido un buen jugador, chicos. No, 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 no. O sea, por favor, no digáis nada, ¿vale? De lo que acaba de pasar, porque es una jugada maestra, ¿vale? A ver, eh... Vamos a darle. A ver, coño, no sé ni lo que estoy haciendo, tío. O sea, me voy. No sé ni lo que estoy haciendo, literal, ¿eh? Bueno, va. Pues tenía ganas de probar esta arma, chicos. Si es del modo apoyo y encima rara, me gusta, tío. Míralo, tío. Estoy disparando y no le estoy dando a nadie, pero me está gustando un montón, ¿veis? A eso me refería, tío. Si tú disparas un montón de veces y te gusta lo que estás haciendo, pero no le das a nadie, mira, eres feliz. Eres muy feliz en tu vida. Mira, yo soy muy feliz, tío. O sea, estoy literalmente sin darle... ¿Eso es enemigo? Sí. ¡Pim! ¿Te ha gustado? ¿Cómo te lo he quitado de la pared, eh? ¡No lo pongas, niño! Vale. Joder. Vale, dejadme en los comentarios a quién le gusta. A mí me gusta mucho. Es muy bonita de aspecto, está bien gordita, mola un montón. Está bien gordita, me refiero que sí, que se ve muy gordita, mola un montón, tío. Y lo que hace está divertido, tío. Sí es cierto que no sé lo que hace. Es decir, le hace una tela de esas, pero ¿para qué? ¡Ah! Para los objetos, para quitar los objetos, cierto. No me acordaba ya. Pues bastante chula, la verdad. Quedo el último. Bueno, también estaba empezada la partida. Cuidado, el Pixel Gun siempre pone en partidas que están comenzadas. Bueno, porque sí, porque no se puede hacer otra cosa. Y ya está, no pasa nada. Vale. Está muy chula, chicos. Esta arma tenía yo muchas ganas de probarla. Me ha gustado un montón. Aquí tenéis la nueva review. ¡Hostia! No me acordaba de esto. ¡Qué guapo, tío! ¿Esto qué es, tío? ¡Hola! ¿Pero qué dices? Se le ha ido la cabeza. Que tiene una skin nueva. Y súper bonita, por cierto. ¿Desde cuándo? Aunque la de Netflix... No sé yo si cambiarla, ¿eh? La de Netflix es muy buena, chicos. Literal. Pero bueno, vale. De acuerdo. O sea, esta arma la quiero, tío. ¡Puf! La puedo intentar conseguir, la arma de Netflix, ¿eh? Pero bueno, venga, vale. Bueno, chicos. Lo que decía. Esta arma está muy guapa. La próxima que jugaré, o que subiré... ¿Cuál tengo ganas de subir? La próxima. Esto no es. Esto. Joder, macho, ¿dónde están las cosas? Aquí. El tridente, quizá. Hombre, esta tengo ganas. Pero es que creo que ya sé cómo es esta. A ver cómo dispara. Uf, dispara fantasmas, tío. Esto va a ser una hostia en las costillas. A mí esto no me gusta mucho. Pero bueno, lo voy a probar, evidentemente. A lo mejor está guapísima, ¿eh? Me gusta un montón. Esta tengo mucha curiosidad también. Sí, probaré esta seguramente. Venga, va. Además, me... Sí, es una metralleta normal y corriente. Me gusta. El tridente tiene que pintar de estar guapísimo. Bueno. Me mola. Me faltan estas armas, ¿eh, chicos? Estas tres armas me faltan, ¿eh? No las pude subir en su momento. Estas tres armas. Ni esta, ni esta, ni esta. Aunque también no voy a mentir. En realidad puedo subirla si quiero. O sea, no es coña, ¿eh? Estas armas se pueden desbloquear. Pero bueno, no puedo decir cómo porque yo tampoco sé cómo se hace. Pero se puede desbloquear. Yo he visto cómo se desbloqueaba. Porque yo tampoco tenía la pistolita... Esta aquí tan chula. La pistola esta falsa. Y de repente la tuve. Seguida, un día. No sé cómo, pero me la dieron. O sea, me la dejaron probar. Así que nada, chicos. Vamos a ir dejando el vídeo. Está muy chula. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.